Familiares y amigos de docentes que perdieron la vida en el fatal accidente de tránsito ocurrido en 2008 llegaron hasta el lugar del siniestro, sitio en el que realizaron una eucaristía en memoria de quienes perdieron la vida en el sitio. Recordando a sus familias, historias de amor aún se recuerdan en medio de la tristeza, como la esposa de Johan Calvo, uno de los docentes que murió en el sitio de la tragedia. Esa mañana es de mucho acordar porque para ese entonces estaba vivo J. Mario y el programa de televisión que se veía siempre desde las 5 de la mañana, uno se levantaba, era J. Mario y Johan se levantó ese día muy elegante, hay ropa que le queda a uno lindo y ese día se puso un jean que le quedaba muy ajustado a su cuerpo, que le marcaba su figura y se veía simpático. Y se levantó, él siempre tenía la costumbre de levantarse y besar a sus hijos antes de irse y se fue con una sonrisa y yo le dije riendo, bueno, acuerda que esta noche tenemos un encuentro, una cita muy especial para nosotros y se echó a reír, me dio un beso y se fue, pero jamás lo presintió. Por esta situación, a pesar de conocer qué pasó en el lugar, según las versiones entregadas por quienes han investigado las causas del accidente, aún no terminan juicios que determinen culpabilidad ni establezcan penas o justicia en el caso. Desafortunadamente, Colombia, Colombia en especial, la justicia es muy lenta. Cuando no hay una persona detenida, la justicia es muy lenta. Han pasado 11 años, 11 años en donde el conductor John Freddy no ha pagado un día. Se le dio una condena de 8 años, 7 meses, pero él no ha pagado un día porque él sigue su vida cotidiana, él sigue trabajando y no ha habido reparación. En este último año, que es en el año 10, estábamos en incidente de reparación, pero no ha habido nada, audiencias que se dan, audiencias que se aplazan. Las pólizas, al parecer, los abogados de las aseguradoras son muy expertos y muy especiales, dicen que no existe, que no hay. Entonces, estamos en las manos de la justicia terrenal y esperando que Dios abra puertas y haga justicia. Un mensaje a Barranca Bermeja, deja Januaria, viuda del docente Johan Calvo. Estamos vivos, les invito, ámense, quiéranse, valoren lo que quieren, porque la mayor bendición que da Dios es la familia. Este martes 30 de julio a las 6 de la tarde, familiares y amigos de quienes perdieron la vida en este accidente se reunirán en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en una eucaricía por el eterno descanso de sus seres queridos.